Durante el fin de semana se desarrolló un número de actividades en saludo a los aniversarios de los pioneros y los jóvenes. La miembro del Buró Nacional de la UJC, Nisla y Molina, entregó la bandera de honor de la organización al gobierno provincial, un alto estímulo a entidades donde los jóvenes cumplen un papel trascendental. En el hogar de niños sin amparo filial del reparto La Zambrana, los nueve pequeños compartieron un rato con representantes de los sectores de la educación y el deporte, de quienes recibieron regalos, entretenimiento y un rato agradable. El momento cumbre fue en la circunscripción 155 del reparto Victoria de Girón. A la entrega de carnes a varios adolescentes de la comunidad de manos de los comités de defensa y la Federación de Mujeres Cubanas, pioneros y guías destacados recibieron también la distinción y condición 4 de abril por parte de la OPJM en la provincia. Y llegó el 4 de abril, domingo, y desde bien temprano, jóvenes de Camagüey se unieron en caravana hacia los campos para celebrar su aniversario 59 y el 60 de los pioneros. Luego del mensaje del Buró Nacional de la UJC, leído por la primera secretaria de la provincia, Kelly Álvarez, más de 1.500 personas sembraron una caballería de yuca en los surcos de la cooperativa Jesús Suárez Gayol, en las afueras de la ciudad cabecera. Conscientes de los tiempos en que viven los cubanos en la actualidad y en respuesta al cumplimiento de las tareas, nuevos militantes recibieron el carné de la UJC, mientras otros recibieron la condición Jóvenes por la Vida, gracias a su labor, además, en el enfrentamiento a la COVID-19. En Camagüey, Roberto Carlos Serrano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Roberto Carlos Serrano, Televisión Camagüey.